¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa, que se lo vamos a dedicar a la nutrición. Alimentos ricos en colágeno. Y para hablar de nutrición, necesitamos la presencia de un nutricionista. Encantadísimo de presentar a mi amiga Sandra Solomuren-Brice. Bienvenida, Sandrita. ¿Cómo estás? ¡Feliz de estar acá, Tomás! De verdad que es lindísimo. Y vamos a hablar de algo importante hoy, el colágeno. El colágeno. El colágeno que está por dentro y además nuestro cuerpo lo fabrica a partir de lo que nosotros consumimos. Absolutamente. El colágeno es la proteína, es una de las proteínas más abundantes que tenemos en el cuerpo. Sirve para los huesos, para la piel, los tendones, los ligamentos, para la elasticidad de los vasos sanguíneos, para todo. El tejido conectivo. Exacto. Ese tejido que conecta todos los aparatos y sistemas. Por eso es tan importante. Vamos a, ¿te parece si empezamos? Por favor. Porque acá hay algo que poca gente sabe y se da cuenta y muchas veces se desecha. Tenemos alimentos ricos en colágeno, mire usted. Ajá. Acá hay patitas de cerdo y patitas de pollo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos pedazos de colágeno listos para nosotros en el hueso, en el tendón, en el ligamento, en la uña. Y cuando nosotros hacemos un caldo que tenga patas, estamos recibiendo ese colágeno para que el cuerpo lo utilice y lo lleve a donde necesite. Increíble. Y además, señora, el colágeno sí se diluye, sí se licúa. ¿Usted ha usado con la pez alguna vez, por ejemplo? Eso es puro colágeno. La gelatina es puro colágeno. Cuando usted hace pescado en su casa y queda el espinazo y la cabeza, con eso hace un caldo. Bueno, espérese que se enfríe un poquito y va a ver esa cantidad de gelatina que hay, que es sumamente saludable y una fuente de fácil absorción. Gracias a nuestro segundo... Ah, el segundo alimento. Y es que aquí es donde entra la combinación perfecta del chilcano que estás hablando. ¿Sí o no? Claro que sí. Sabemos que cuando incluimos vitamina C, vamos a asimilar mucho mejor el colágeno. Entonces, colágeno combinado con la vitamina C, el cuerpo lo usa muchísimo mejor. Es mucho más rápido y además es fundamental para que se absorba el colágeno y lo podamos retener en nuestros tejidos. Y acá tenemos la fuente más maravillosa de vitamina C que hay en el mundo. Así es, nuestro camu camu. Precioso camu camu. Y si no consiguen camu camu, podemos conseguir vitamina C en los cítricos. Naranja, mandarina, limón, tenemos toronja. Fresas también tiene vitamina C. Tomate también tiene vitamina C, que no son cítricos, pero buenos en vitamina C. Perfecto, ya lo sabes. Colágeno más vitamina C para mejorar su absorción. Y por último, un antioxidante que debería estar en todo el mundo. Ahí, nuestro... Nuestro maíz morado con una... Y frutas, este color, ¿no? Este es el color. Este es el color maravilloso porque nosotros lo que tenemos que recordar es que existen estos rayos ultravioletas, de los cuales nos tenemos que proteger a través de cremas. Este es el antioxidante violeta para protegernos de los ultravioletas. Entonces, cuando consumimos colores morados, colores oscuros, nos estamos protegiendo de esos rayos tan dañinos del sol. Además, podemos decir que de todos los maíces, este vendría a ser el más investigado como la fuente de la eterna juventud. Sí me acordé, resveratrol y antocianina. Eso me enseñaste tú hace mucho tiempo. Exactamente. Lo que nosotros estamos teniendo con el maíz morado es el milagroso antioxidante que va a permitir que nuestras células funcionen maravillosamente bien y que nos veamos jóvenes, aunque pasen los años. ¡Ay, qué bueno! Amigo, ya lo sabe. Bien, tenemos dos vegetales y el animal, pero también puede ser pescadito, que es una muy buena fuente de proteínas y nuestro mar es riquísimo en eso. Exacto. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Alimentos ricos en colágeno y cómo asimilarlo mejor. Nosotros, amigos, después de este consejo, regresamos enseguida con más de nuestro programa.